Una zona de barquitos, los botes que están aquí Allá se ve la ciudad, como pueden ver, allá en el fondo se ve la ciudad y aquí barquitos por toda la bahía, la costa de barquitos Fantástico, ahí voy siguiendo barquitos Más barquitos, toda la franja esta marítima de la parte sur de la isla está lleno de barquitos así, estacionados Es una cantidad de barcos que puedes ver, no te puedes imaginar Y vamos a seguir hasta el fondo, a ver si nos molesta la gente, ahí se ve Estocolmo La ciudad de Estocolmo ahí al fondo, se ve Stadshuset Y es genial, es una ciudad super acogedora en verano La gente así de paseando Voy a mirar aquí como se ve más barquitos Mira genial ese barquito así Joder, qué bonito Ahí, vamos a parar un poquito acá Acá la gente vive, son como casas, puedes ver Esto es una casa y la gente vive así en Estocolmo En sus propios bajos botes Son todas viviendas, es fantástico Viviendas acuáticas en Estocolmo A ver, vamos a seguir aquí y a ver cómo va la cosa Mira aquí, ahí puedes ver Con bicicleta Esto es increíble, son viviendas acuáticas como te puedes dar cuenta Esto pasa solamente en Estocolmo Que puedes ver esa tranquilidad Y ahí al fondo ve la casa de los premios Nobel Es el Stadshuset La casa de los premios Nobel Y aquí más barquito Puedes ver aquí Aquí pasa la gente Y aquí más barco Este es Estocolmo En verano Vamos a pasar rápidamente aquí Genial Aquí más barcos En la ciudad entera Allá al fondo se ve la ¿Cómo se llama? La Stadshuset esto Al fondo allá Sí Y aquí Ahí puedes ver Esa es la casa de los premios Nobel Y vamos a parar un poquitín acá A ver aquí Se mueve la bicicleta Y puedes ver ahí Barquitos que andan en el agua Un poquito más aquí Voy a ver si te puedo filmar un poco más hacia Que es difícil con la bicicleta y con todo Ando con todo al mismo tiempo Voy a bajarme la bicicleta Y te voy a filmar aquí un poco Una secuencia De que lo es Lo que es la Stadshuset Esa casa que te ves al fondo Esa casa que ves al fondo allá Que pasa Esa de color café oscuro Con una corona de oro arriba Esa es la casa de los premios Nobel Ahí donde le dieron a Pablo Neruda El premio Nobel De literatura Por ejemplo Y bueno Toda esa parte del sector así allá Es Norra Melanstrand Puedes ver Así el fondo Y después allá al fondo hay un puente Que divide el archipiélago De este Konsholmen Con la isla de Södermal Más o menos es todo así Y aquí puedes ver un marquito adelante Grepen Como que significa No perder el mango El Grepen Y así te dejo hasta aquí entonces Y seguimos después la ruta Voy a mostrarme la bicicleta Y seguimos después Mira este botecito aquí Te dejo con este botecito Y apago la ruta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!